Amigos, nos encontramos en un lugar estratégico, ustedes ya se imaginarán, estamos en un extremo del paradero de Casa Grande y bueno, como estamos apreciando la cantidad de vehículos que en estos momentos observamos, trae consigo a también preguntarnos dónde podemos evacuar, ¿no?, aquellas personas que tanto venden en este sector, al lado derecho, como los mismos choferes de las distintas unidades y asimismo también el mercado modelo de Casa Grande que se ve enfrente. El último domingo en la madrugada, al promediar las 2 y 41 de la madrugada, pues un temblor nos despertó, asustados, ¿no? A muchos de nosotros nos llamó la atención saber cómo actuar, a dónde ir para poder salvar nuestra vida y la de nuestros familiares. Sin embargo, si este temblor, bueno, terremoto registrado de 8 en escala, en magnitud 8 en Loreto, ¿no?, en este sector del epicentro Las Lagunas, traerá consigo a que se dé, Dios no quiera, por aquí y nada más dentro de nuestra región. ¿Cómo actuaríamos frente a este desorden? ¿Dónde serían las zonas de evacuación? Miren ustedes, estamos apreciando este lugar. Vemos en estos momentos, pues, la puerta de ingreso al mercado de Casa Grande, sector 1 de junio. Y, aunque luce con menos comerciantes, la avenida es muy pequeña para saber cómo poder evacuar. Enfrente se ubica este terminal con la cantidad de vehículos. Si uno toma este vehículo, llega, ¿no?, en una de estas unidades y se ubica al final, cómo correr, hacia dónde ir. ¿Cuál sería el resultado de no estar bien preparado, de no tener algún lugar de evacuación para ciertos sectores? Sobre todo, para este lugar, que es el paradero y enfrente, el mercado de Casa Grande. Nosotros vamos a preguntar y vamos a bajar de estas gradas para poder saber algunas reacciones de nuestros amigos, usuarios y los choferes sobre este problema del terminal. Y, sobre todo, frente a un sismo, un terremoto, en la misma escala, se dé en nuestra costa norte. ¿Cómo actuar? Buenos días. ¿Usted se pudo, de esta manera, hacer cómo actuar frente a este temblor que nos asustó el último domingo? Nada para nada. ¿Sí lo percibió? Sí, estaba fuerte. Fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué pudo hacer en esos momentos, junto con su familia, o dónde se encontraba? Bueno, estábamos durmiendo, pero después resultó y no se pide nada hacer, pero no. Correcto. ¿Usted tiene su mochila de emergencia? En mi casa no tengo, la verdad. Y, sobre todo, saber que usted trabaja aquí en este terminal. Sabemos que es necesario tener unas zonas de evacuación. ¿Dónde sería esta zona de evacuación? ¿A dónde correrías si de pronto este temblor, este terremoto nos coge en estos momentos? Bueno, acá no hay dónde, porque el terminal está saturado y dónde correr, acá está riesgoso, acá. ¿Usted cree que es un riesgo este lugar? Claro, un riesgo, porque no hay dónde, donde vamos a correr toditos ahora acá. Puede ser allá a las vías, pero vuelta a las movilidades. Claro, uno transita por ahí, puede ser accidentado. Claro, de nuevo va a ocurrir más accidentes. Bueno, acá no hay dónde. Gracias. Más por aquí, conductores, para que nos comente sus apreciaciones. Bueno, estamos viendo por aquí, están descansando, tal vez han pasado una mala noche, ¿no? Bueno, estamos por aquí con otro conductor. Muy buenos días. Muy buenos días. El último terremoto ocurrido en Laureto ha traído consigo para reflexionar. ¿Cómo, dónde se encontró usted? ¿Cómo, tú comentenos un poquito? Si nos puede comentar. Buenas. Tema para tener esto en cuenta, ¿verdad? Claro, buenos días con todos. Y me encontraba solamente en mi casa, estaba descansando y en el cual me levanté en el momento que sentí que se movía la cama, ¿no? Porque fue muy fuerte el temblor y todos salimos afuera, levanté a mi esposa, a mi hijo y salimos todos afuera. ¿Dónde está usted? ¿En qué distrito? ¿En qué ciudad? Me encontraba acá en Casa Grande, por la organización Víctor Raúl. Claro, es un problema saber de que a veces no estamos preparados, ¿verdad? Claro, sí, pues en ese momento no estaba bien preparado, no tenía botiquín ni la mochila en la mano, pero eso queda de experiencia para que más adelante nos pongamos más preparados, ¿no? ¿Usted no tiene tampoco mochila de emergencia, por lo que veo? No, en este momento no. ¿Y qué pasaría si es que en estos momentos de pronto aparece un terremoto? ¿Cómo poder evacuarnos si es que nos encontramos con la cantidad de vehículos en frente, al costado? ¿Dónde sería, cree usted, este lugar? ¿Existiría? Creo que sería un espacio, que haya el suficiente espacio, ¿no? Abierto. ¿Dónde podría ser en estos momentos? Sí, no estar cerca de los techos, por ejemplo, las calaminas que hay acá en el terrapuerto. Puede ser un peligro. Claro. Pueden ser un peligro, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cree que existe aquí alguna zona de evacuación? Estamos frente al mercado, hay una vía, tenemos aquí el terminal, tenemos enfrente también el hospital de salud, o sea, no existiría un espacio. No, pues, no, no. Estamos en un peligro, ¿verdad? Sí. ¿Cree usted que sí estamos en un peligro? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Preguntar a más amigos choferes por aquí. Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos preguntando por aquí, para nuestro medio, este último terremoto que hemos podido también sentirlos, poder conocer si es que usted estuvo preparado, ¿no? ¿Cómo actúa en esos momentos? Siendo la madrugada, muchos de nosotros estamos descansando. No, normal, o sea, sabemos, ¿no? Defensa Civil, que tenemos que guardar la tranquilidad, ¿no? ¿Cómo toste inmediatamente al sentir este temor? No, tranquilo. Me levanté, abrí mi puerta y salimos con mi familia afuera. ¿De qué ciudad, aquí? No, somos de acá, de Cintuco, de Cariaga. Bueno, ahí tienen espacio para poder salir, ¿verdad? Ahí, gracias a Dios, tenemos espacio, ¿no? Y todo tranquilo, con tranquilidad, ¿no? Sin alborotarse. ¿Tiene usted una mochila de emergencia, algo que pueda permitir esto, poder ayudar en caso de un terremoto fuerte, no sorprendido? Ah, no, en eso sí, no me percateé, en eso ahí no tengo una mochila todavía. Sí, sí es bueno, ¿no? Tenernos. Sí, y con respecto a su centro laboral, mire, usted estamos en una zona donde parece ser, no contamos con estos, con estas zonas de evacuación. ¿Dónde cree, si es que nos sorprende un terremoto de la misma magnitud de 8, no, en la escala de 8, en estos momentos, ¿dónde correríamos? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo nos ubicaríamos? ¿Qué cree usted? A mí me parece que ahí al frente está seguro, hay espacio, hay ponerse ahí al frente. ¿En la avenida, en la vía? Sí. ¿Y si viene un carro de pronto apurado, nos atropella? No, está en toda la vereda, pues, porque acá ya no hay otro lugar donde salir, en la única parte, la parte de atrás no hay. ¿Cree que sería una trampa, que un riesgo tremendo, si nosotros observamos, a ver, fíjese usted? ¿Dónde sería? No, sí, sí tenemos espacio por allá, acá adelante, ¿no? Sí, sí tenemos. Por ejemplo, si vienen acá una familia, niños, pequeños, ¿cómo ayudaría también a poder evacuar? Claro, con la tranquilidad no hay, ayudándole a ubicar un lugar seguro, ¿no? Todo eso, todo con la tranquilidad, nada más. Ya, gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, el temblor que hemos sentido, bueno, el terremoto que se dio en la Laguna Triconsigo, para poder reflexionar, ¿cómo actuó usted en ese momento en que sintió la tierra temblada? Bueno, nos aprendió todo, fue hora de la madrugada, exactamente a las 2 y 41, ¿no? Donde se pudo sentir el sismo, ¿no? De inmediato se tomó las precauciones del caso, saliendo a ponernos a buen recaudo, que es en áreas libres, ¿no? Para poder esperar que pasen todas estas réplicas. ¿Usted tenía preparado alguna mochila de emergencia, con linternas, con radio, con lo más necesario? Sí, tenía preparado a la mano para poder, este... cuando suceda este tipo de hechos, ¿no? En esa madrugada estaba descansando, aún no estaba despierto. Me encontraba viendo televisión y, bueno, lo sentí el sismo y inmediatamente con la familia salimos a la calle a poner un buen recaudo, ¿no? Ahora, teniendo nuestra realidad, porque un sismo no puede, digamos, de pronto venir, sorprender en cualquier hora. Por ejemplo, si nos sorprenden estos momentos, ¿dónde nos evacuaríamos? ¿Dónde cree usted que sería el lugar idóneo, teniendo enfrente al mercado, a un costado estamos con los ficus, salud? Por cierto, los ficus que ya están muy viejitos. ¿Dónde cree usted que sería esta zona o sería una trampa? ¿Qué crees? Bueno, yo pienso que lo más apropiado sería salir de las áreas donde están saturadas y a las áreas libres, ¿no? Que son las calles o algunas losas deportivas o coliseos donde uno pueda, este... ponerse a buen recaudo, ¿no? Con respecto a los ficus, yo pienso que es una... sería una mala... Sí, exactamente porque no estaríamos bien protegidos ahí. Por ejemplo, ¿no me puede ubicar, señalando, por aquí caminando, dónde nos podemos ubicar en estos momentos si corremos a buscar nuestra integridad, salvar nuestra vida? ¿Dónde correríamos, usted cree? En este caso, yo pienso que acá en la avenida, ¿no? La avenida Tahualpa, lo más próximo al área que está más libre, ¿no? Para poder, este... podernos, este... por la seguridad. ¿De esta avenida? ¿Cree usted que no tendremos peligros? ¿Es que viene un imprudente, nos atropella, pronto choca? Yo pienso que en ese momento todo se puede dar, ¿no? Pero en el momento del sismo tenemos que tener las precauciones del caso. Muy buenos días, muy buenos días. El último temblor que hemos sentido nos ha impresionado. ¿Usted supo cómo actuar? ¿Qué estaba haciendo? Coméntenos un poquito porque es una manera de tomar reflexión a todos los peruanos. Así es. Justo estábamos en casa descansando ya todos, ¿no? Y se siente el temblor y todos desesperados a salir a la calle, ¿no? Para evitar un derrumbe, algo. ¿Usted tenía a la mano ya su mochila de emergencia o salió con lo que tenía? ¿En pijama, en short? ¿Cómo...? En short, como estábamos durmiendo, ¿no? Short y polo. A salir, cogimos todo lo que encontramos, ¿no? ¿Y nada en la mano salió? ¿Cómo? Buscando un reflector, un celular en la mano, nada más. Claro. ¿Cree que es necesario estar preparado para un sismo? Claro, hay que estar preparado para todo ahora. Ahora, sabiendo de que nos puede sorprender un sismo, un terremoto en cualquier momento, dado que ya se están percibiendo más sismos en varias regiones de nuestro país, ¿cómo actuar si es que de pronto nos encontramos en estos momentos y hay tantos vehículos en la parte trasera, posterior, como también enfrente tenemos al mercado con bastantes comerciantes? ¿Dónde sería la zona idónea para evacuarnos, creo usted? Aquí, tenemos que tener un centro donde esté despoblado o algo, ¿no? Para poder ubicarnos, casi toda la gente. Por ejemplo, ¿dónde sería para usted en estos momentos para salvar su vida? Este, a ver, ¿de dónde? Por aquí, por ahí cerca, en el centro, en la avenida, ¿no? ¿Cree que alcanzaríamos todos aquí? No, todos no. ¿Qué pasaría con los postes? Por ejemplo, las casas que parece ser este frontis está un poco deteriorada, ¿no cree que sería un riesgo también? Sí, también es un riesgo, pero acá cerca no hay un descampado para ubicarnos, casi toda la gente, ¿no? ¿No creo? Creo que estaríamos en un lugar un poco peligroso, ¿verdad? Peligroso, así es. Estamos en un lugar peligroso. Porque, como ve acá, también no es seguro, además, esto, ¿no? Entonces, urge prepararnos. Prepararnos para todo. ¿Para participar de algún simulacro? Sinceramente, coméntenos. No. Como estamos en el colegio, sí, pero ahora no. Nuestros amigos conductores que están, bueno, en el paradero, nos comentaron que esto sería una vía alternativa para poder ubicarnos. ¿Cree usted que se estudiaría de acuerdo? Si está viendo que enfrente tenemos el mercado de Casa Grande, con la cantidad de comerciantes, así mismo consumidores. Si es que en este caso, no sorprendiera un terremoto en esta misma escala. Dios quiera, no. Pero creo que es necesario ir al extremo y estar preparado. ¿Cree usted que sería esta la buena alternativa? ¿Qué opina usted? Dejaremos en respuesta de los técnicos del área de defensa civil de nuestra comuna.